En nuestra ciudad existen diversas empresas constructoras, en las cuales hay personas que trabajan bien y otras que trabajan mal, de las cuales por razones obvias se despiden a las que trabajan mal. Israel Pérez, constructor civil, asegura que en el trabajo de la remodelación del Palacio Sarah Brown, han pasado a trabajadores que incluso han llegado a durar un día, porque no saben trabajar o simplemente no trabajan. Como el caso de carpinteros o albañiles, que incluso llegaron a pasar cuatro en menos de un mes. Por lo que siempre hay rotación de personal. Estos casos son habituales en todas las empresas constructoras, pero las cosas son lamentablemente así. Hay gente que es buena para trabajar y otras que no. Y nosotros tenemos un estándar de calidad alto. Entonces cuando se contratan a las personas y las personas no son los profesionales que nosotros necesitamos, entonces tenemos que decirle maestro hasta aquí nomás y nosotros tenemos que buscar a los maestros que realmente cumplen con este estándar de calidad que como empresa nosotros entregamos a nuestros clientes. En estos casos, como las obras que se desarrollan en el Palacio Sarah Brown, es un trabajo que lleva perfección y dedicación, por lo que no es un trabajo que se pueda tomar a la ligera, sobre todo cuando se está trabajando en contra del tiempo. Aunque de una u otra forma le parezca mal a algunas personas, pero son cosas que suceden, y son medidas que hay que tomar a Cotopérez.